dos jóvenes que fueron detenidos por supuestamente haber atracado a una mujer en el sector san martín de esta ciudad de san francisco de macorís aclararon el hecho y dicen son inocente lo que pasó con una riña con el menorcito y este muchacho nosotros estábamos parado en rabo chivo comprando una cerveza francés francés cuando estamos disparados cruzan una pasola y nos tiran una pata y rompen nos rompen la pasola de nosotros y ahí nosotros le caímos atrás de ellos cuando llegamos al lugar donde ellos entraron el muchacho agarró de que se desmontó me tiró un botellazo yo la paré con la mano porque estaba ahí por ahí y se metió para dentro de la casa y ahí fue ellos dejan la llave de la pasola de ellos pegar yo dije eso lleva hasta que ellos no nos llevan a nosotros nos la vamos a dar eso fue lo que pasó entonces la mujer esa mujer quería hacer un daño porque ella no estaba ella nunca tuvo en el hecho la santa que me iba a plumear y me tiró mentándome a mi madre entonces como yo soy loco con mi madre donde crea que no veía entonces yo le caía a ver qué me iba a hacer entonces se me mandaba hasta que ocurrió lo sucedido me querían de los dos entonces llegaron como andábamos juntos y también me defendió ntn su noticiero regional robinson polanco